Bomberos Voluntarios de la 29 compañía, con sede acá en Amatilán, nos hicimos presentes a lo que es el mercado número uno de Amatilán, en donde se nos informó que un local ardía en llamas. Lo lamentable del caso es que llegamos tarde, primero porque hay demasiado tráfico, segundo, el acceso hacia donde se inició el fuego es bastante difícil, gracias a la colaboración del personal de Canicería Amargo, logramos entrar con nuestras mangueras, sofocando lo que es el resto de lo que se estaba quemando, ya que en el lugar al parecer es un cortocircuito, no sabemos exactamente lo que pasó, pero sí pedimos a las autoridades que corresponden a que evalúen el mercado, ya que a través de ello podría ser que el mercado desaparezca, si esto hubiese sido durante la noche, no habría quien informara de lo que estaba sucediendo. Por favor, tomen sus precauciones, también lo que es los cilindros del gas alrededor del mercado es una bomba de tiempo, pedimos que cada una de las autoridades que corresponden a lo del mercado tomen medidas al respecto. Esta es la información que tenemos los bomberos voluntarios desde el lugar de los hechos, a través de su vocero de los bomberos voluntarios en Amatilán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!